Aleluya Cansado del camino, cediendo de ti Un desierto he pisado, sin fuerzas he quedado Hoy vengo a ti, luché como un soldado Y a veces sufrí Aunque la lucha he ganado, mi amadura he desgastado Y hoy vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cediendo de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cediendo de ti Sumérgeme Venganse hermanos y hermanos Sigamos adelante la obra de Dios Cantantes y sonistas Sigamos fieles hacia la meta final Aleluya 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 Cansado del camino Cediendo de ti Cediendo de ti Un desierto he pisado Sin fuerzas he quedado Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Aunque la lucha he ganado Mi amadura he desgastado Mi amadura he desgastado Y hoy vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cediendo de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu 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 Necesito refrescar este seco corazón Cediendo de ti Sumérgeme 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 Señor En tu santo espíritu Dios Pastores Evangelistas Sigamos hacia adelante Con Cristo Jesús Sin desmayar Aleluya En tu tarda